Hey Marlon, y si usted tuviera dinero y a Julito le dijera, necesito un iPhone 11. Es la primera vez que vio, del teléfono, del teléfono. Ah, tú estuvieras hablando por el iPhone y miren el mío, a ver. A mí me dijo a mí cuando yo empezaba a tener eso. Bueno, después para mi cumpleaños porque... Marlon, si usted tuviera dinero y Julito le dijera, así como quien dice en política, va, necesito un iPhone 11, así. Ah, y le dijera que trabaje y que serpente. ¡Vaya palabra! ¿Y entonces qué le iba a pedir? Julito, Julito, y si viene Marlon y así en política le dijera, Julito, necesito que me haga feliz, ¿qué le dijera usted? Ahí está Nana. Ahí ya quería, ya quería. Se la subía a ir para el escritorio es puro charla. Jajajaja. ¿Qué te nepo, les de Marlon? ¿Qué te nepo, les de Marlon? Que te hagas las tantas charlas. ¡Ja, ja, ja! Y lo que más viste que este le dice, le dice Julio, ¿es gordo veniste? Vení a ese ejercicio, le dijo, ¿estás muy gordo? Y le digo yo, a él le digo yo, o sea que si estás flaquito, sí lo vas a querer. y si de casas le dices te sale a cal para el jajajaja pero están en bicicleta por eso era por eso era para la bicicleta si quieren pasar a comer ya podemos pasar ya pues entonces después no nos culpen que nos venimos a comer no 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 yo digo porque como la graduación vinieron yo no viene vinieron al comer no vamos a tambien vamos a chambrear falta el pastel el pastel esta vez bonito a vera pues si miki entonces es su cumpleaños y porque a usted le gusta celebrar el cumpleaños a lo grande a mi no me gusta eso es que no es que está a lo grande o sea a lo grande pues es invitar a mucha gente y todas las cosas invita al doc que invita invitó a mano se me tomaron también sí ok y aquí la de julito invitó al gordomel pero no pudo venir porque es con las personas que una persona que me iba a traer el regalo y yo lo estoy esperando el mensaje donde me dijeron oye que el amigo cobrando regalos no la verdad yo los invito a ustedes sin necesidad de que tengan regalos ni nada de eso decimos el nombre el amigo pues si el regalo dice porque Melvin entonces si gustan pasamos ya porque igual la comida me la da entonces vamos 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 buenas tardes que tal como le van a llamarle ya ya comieron ustedes ya comieron y ya le hicieron abuelo otra vez pues niña carmen cuantos tiene usted dos meses todavía no tiene cuantos niños tiene ya niña carmen con este que empiezan usted y mickey cuando lo va a ser abuela usted y la wendy y la wendy cuando lo va a ser abuela usted ah no sí y cuenta como si va a acabar de ahí todos tienen ya de gente no es que estamos hablando de cuándo van a ser abuela no de parte de ustedes dos ya estamos hablando de los casos perdidos o sea están remarica no quieren que no si pe y que ya tiene hijo y no la ha dejado sola va a pe no aquí está mire ve no pero nosotros estamos ahí para atrás queda todavía quiere tener niña y la cara no me la quiere regalar la wendy está pidiendo un bicho está también el número lo puede comunicar con mickey una inseminación así se puede va usted artificialmente va va que si va pero cuánto vale ese escaroba es que como usted dijo aquel día así son bonitos pero ya cuando crecen hay bichos para que la cista le tiene nomás ahí también depende la persona si está de acuerdo es que si ya siguen bonitos pero cuando están rebeldes como esta bicha y más criada la jéssica le dijo que el día ajá porque la jéssica le dijo que era un niño dijo la bendición la jéssica la bendición decía la jéssica ah gloria a dios o sea después que fue a poner la barra dice итель también la Sophie también le general bendiciones ya ahorita le dije Y yo, pero ya como tiene un hombre, si les cueste y todas las cosas Y ella no es bendición, y nos dice, para qué tú, bebé chito ¿A quién? Ah, sí, bendición No, es que Igual que a una persona de aquí cerca Nos vamos a decir el nombre de Juan Armando Pero no es Raggy Melvin, ¿no? Sí, no, me voy a decir Melvin Cuando estaba embarazada decían que era el Colu Cuando nació Colu, le pusieron al niño Ay, sí, Javi, callate Ya casi lo dijo Casi, ella lo dijo No, porque allá abajo hay mucho Pista nomás La Diana vivía allá abajo Vivía allá abajo Sí, la Diana vivía allá abajo ¿No hay gente alborúo? No, aquí sí El diablo lo había hecho bajo El diablo me la besó Ah, que su mamá le decía Que su mamá le decía que estaba enfermo ¿A la pati? No, no sé No, no, no No, no No, no No, yo no estaba Estaba sacando los demonios a la pati Venía la bichita con todo De verdad La gran pati se tenía allá y pensaba que era un sapo Que tenía la pati Sálgale, mórdele Sálgale, mórdele 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 Y la bichita grande Imagínense que la de la Abby fue la hija del diablo Y la que tuvo el sapo fue la Jenny Entonces ¿Y qué jodió la Jenny? Solo tu mamá se llama Jenny ¿Pues vos? No, ella tuvo Cuca Ajá, Cuca tuvo ¿Y tu mamá te va a ser el mociélago? Ay, no, no Qué mandilón ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Estoy viendo el rey sapo? Ayer me estaba acordando con la donita cuando éramos chiquitos Ajá De que a la vaca le decían Cuca arremontada ¿A quién le decían? A la milena ¿Por qué? No estaba acordando como le decían a la milena antes ¿Por qué le decían? A la vaca le decían cuca arremontada ¿Qué? ¿Qué? ¿Pues sí? ¿Usted? ¿Entonces? Nos estábamos acordando con Armando y la nortita de eso ¿De cuál? De la infancia de nosotros De la infancia le veo que Es que no me acordé, yo me puse a salir así Y había un amigo de por aquí cerca ¿De qué? ¿No vamos a decir nada? No vamos a decir nada porque ahí está más cerca ¿No puede ir? Ajá Y puede ir Entonces y le decían así va Eso es que mi chaval Eso es chanda Eso es chanda Me agarraba nervios Yo soy la Como Miki Yo soy la chanda Yo soy la mera Y después como nosotros le decíamos burla a él La mamá le decía aquella ¿A quién? ¿A quién trabajaba? ¿A quién trabajaba? ¿A quién trabajaba? Al mismo Al mismo Al mismo amigo Jajajajaja Le decía Le decía Le decía Le decía Le decía A la milena le decía la mamá por defenderlo a él Este Cuca arremendada le decía como que la mina había quedado trabada en un cerro y le decían a Cucu ay Cucu le decían es cierto pero que le quitaron el nombre de ese Cucu? para donde mandó a mi nena? no en el 4k vaca en el 4k porque le pusieron vaca ah? ahí en el 4k no me acuerdo porque ahí le... no porque ahora ya no le dicen Cucu no, solo tía vaca le dicen pues la... la vaca le dicen Cucu no, pero ellos de antes le habían quitado ya el nombre de Cucu y es que ya ahora no le decían a Cucu si a veces le decíamos Cucu vení para acá y yo solo vaca, vaca no, 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 no ni a Carmen y usted que siente haber tenido un caballo, un tunco, una vaca no te imaginas eso una perrita un zorro un zorro y imaginen que ahora el caballo le convirtió en serpiente este es el zorro no, ese es el recio jajajaja y juntando esta pey no, ya voy a trabajar ay, ay, ay bueno, entonces usted este, hasta cuando usted va a ser abuela su abuela digo, abuela su mamá en dos días, primeramente yo y que va a sentir jajajaja 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 mía Carmen que va a sentir cuando, cuando su niña su princesita jajajaja que va a sentir cuando su niña su princesita venga y le diga mami va a ser abuela por mi nada feliz de la vida si, o sea, ya no va a ser su princesita entonces siempre va a ser jajajaja jajajaja todavía, princesita, niña bonita es que todas las mamás somos así obvio es que mi mamá hasta la vez somos grandes mujeres viejas y ella a la Martina siempre la mira como su madre pero a mi y la Marle dice era antes del 25 jajajajaja jajajajaja seguramente pues si, entonces todas las mamás son así niña Carmen ven al ultimo hijo ella está bien, bien mayor y ella siempre sigue siendo la niña Martina pero es el amor de madre va es el amor de madre y el cariño por ser la última la niña Julia siempre sigue siendo la niña jajajajaja es la ultima pues ah no entonces si todas las madres son así niña estoy diciendo la ultima niña si la sandrita no bueno si Emanuel no hubiera nacido la sandrita hubiera sido la ultima pero como la gente no tenia casa vos sos la ultima no porque sos el niño pero si el no hubiese monito ah no esta x también lo acierto pero fíjate que la mamá siempre tiene una preferencia por el ultimo hijo porque yo siempre sentí que mi mamá prefería a Merli un poquitito mas es que asi lo sentí a ustedes pero le daba amor porque era el ultimo por eso un poquito mas lo que pasa es que cuando uno ya va creciendo uno como que se va haciendo a un lado de sobre eso de que el cariño de padre se anda muy apegado entonces uno ya va... ah eso es no hay que decir no porque mire aquí es que la ultima pues si si porque es que otra mamá pero llevo 1 pero ya es que cuando uno crece si que ella se hace así o sea que usted como mama como cree que va a hacer? por allá y aquí papá a creer allá hacia am skip no hacia muestra Ya le digo y aquí le digo Ah, durmiéndolo Es que ella es buena mamá Ajá Ella es buena mamá pues Si Pero le pregunta a ella ¿Qué es eso? Como yo le lía No le dice No se cuenta No se cuenta Ahí con lo que estamos hablando ahora Que no decía Conociendo a este hombrecito Seguro Seguro Conociendo a este animal Con la mirada que le hacía despertó Cabal Pero bien Este